Vamos a dar comienzo a las fiestas patronales en honor a la Virgen de Gracia, nuestra feria de septiembre y no se me ocurría mejor idea que acompañando antes de esta inauguración oficial a la agrupación folclórica Virgen de Gracia que en un hecho muy simbólico pero yo creo que muy bonito y de mucha importancia para la ciudad con motivo de su 40 aniversario ha recuperado este jarrillo de la fuente agria como un elemento que nos une como un elemento de la ciudad que todos tenemos en nuestra memoria y que llevamos en nuestro imaginario colectivo. Gracias. 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 Gracias.